El grupo parlamentario de Moren en el Congreso de Guanajuato presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador del Estado a que inicie el procedimiento de remoción del fiscal general Carlos Samarri Paguirre. Al dar lectura a las consideraciones del documento, la diputada Alma Eduíges Alcaraz Hernández se refirió al reciente informe presentado por el citado funcionario, donde señaló que prevaleció la evasión y la falta de información veraz. El pasado 27 de abril se recibió en este congreso local el tercer informe de actividades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con la finalidad de profundizar en el informe. El día 9 de mayo del 2022 se llevó a cabo esta reunión con el fiscal general Carlos Samarri Paguirre. En dicha reunión, las y los diputados de todos los grupos parlamentarios realizamos cuestionamientos esperando que se empleara la información que se había remitido en el informe con respuestas claras y directas de parte del fiscal general del Estado. Sin embargo, pues esto no fue así, pues prevaleció la evasión del encargado de la Procuración de Justicia en la entidad, más preocupado en intentar maquillar una realidad que en la de ofrecer información veraz. Pero la realidad es inocultable. En Guanajuato sigue prevaleciendo la violencia, la inseguridad, la impunidad, la ineficacia en la Procuración de Justicia. Al mismo tiempo seguimos careciendo de un fiscal verdaderamente autónomo que esté alejado de los grupos de poder en la entidad para que investigue y persiga los delitos independientemente de la afiliación de quien los cometa. La congresista detalló que no se puede esperar autonomía de un funcionario que está ligado a los intereses partidistas de la administración estatal, ya que antes de su nombramiento como fiscal, sumaba 10 años en el cargo de Procurador de Justicia gracias a la aprobación de tres administraciones panistas, calificando como un fraude a la Constitución su pase automático de Procurador a Fiscal General. Y es que no podríamos esperar autonomía de alguien cuyo origen está precisamente ligado a los intereses partidistas. Quien funge actualmente como fiscal general antes de su nombramiento se había desempeñado durante 10 años como Procurador de Justicia gracias a la confianza de tres gobernadores panistas de esta entidad. El fraude a la Constitución que logró un pase automático del Procurador de Justicia fiscal general mediante un artículo transitorio que avaló este Congreso, la pasada legislatura, significó el intento por mantener intacto el Pacto de Impunidad durante más de nueve años, al mismo tiempo que se simulaba la creación de una fiscalía autónoma. Esa falta de autonomía se acredita todos los días. En el grupo parlamentario de Morena consideramos que debe removerse el actual fiscal general del Estado. Y en su lugar, a través de un procedimiento que ahora sí respete la Constitución, se elija un fiscal autónomo, eficiente y a la altura de los retos de nuestra entidad en estos momentos. Luis Medel, Noti 13.